Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. En este domingo quiero entregarles esta nota del Rey Ali. Después de soportar altas temperaturas en nuestra ciudad de Valledupar, vengo ingresando desde Pueblo de la Universidad y me encuentro con este tremendo aguacero. Pero bendición de Dios, ya era hora de que después de estas altas temperaturas, pues no llegara algo de agua, ¿no? El agua es vida. Una alegría para los campos, la naturaleza revive. Y bueno, a veces incomodidad para muchas personas. Pero chévere encontrarme, entrar a la ciudad de Valledupar y encontrarme con un tremendo aguacero. Así que, repito, estas son bendiciones de Dios. Son mis notas del Rey Ali por las calles de Valledupar con este aguacero.